Hola amigo del Tattoo y Música me decís el regulado de la máquina a que potencia tiene que ir la potencia de la máquina se hace con el transformador o regulándola con el tornillo por el fleje si lo que queréis es hacer sombra o línea o relleno es muy sencillo primero para líneas tenéis que poner la máquina a una potencia más o menos de unos 5,8 o 6 máximo de potencia y que el número 8 que marca la varilla sea largo luego si queréis que sea un relleno el relleno tiene que ser a unos 6,5 6,4 o 6,3 depende de la potencia de la máquina si es de 8 vueltas, si es de 10 o es de 12 eso depende de la máquina que tengáis cada uno ¿cómo regularlo? se hace con la máquina en marcha aflojáis el tornillo de arriba a tope hasta que no toque en lo que es el fleje y una vez ahí vais dándole vueltitas poco a poco hasta que la máquina coge chispas y va saliendo la corriente cuando ya lo tenéis quitáis el pedal y apretáis los tornillos y no hay otra cosa es muy sencillo vale, venga, un saludo vale, venga, 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 venga